Nuestro no se ha de necesitar En materia que no padezo de amar Un es mi daño que no hace daño, no Solo y entregado a mi magal Pero disfrutada y se acabó La convicción ahí murió En media mi orgullo se lo llevo Se lo llevo Nunca tuve valor para pedir un favor Mucho generoso Pero la corte que ahí viene Y pasó más a más tarde Soy un fracaso desde que se fue Ella llegó y se fue Que se oiga Soy el mentigo de su amor Cualquier cosa por su calor Tu compañía me despedirá Todo ella hasta ahora es lo que soy Y si me llamo si a dónde voy Al mundo le grito La necesito La necesito Pero disfrutada y se acabó La convicción ahí murió Ella de orgullo se lo llevo Ella de orgullo se lo llevo Que se lo llevo Soy el mentido Soy el mentido de su amor Cualquier cosa por su amor Cualquier cosa por su calor Su compañía me despedirá Solo ella sabe lo que soy Y si me llamo si a dónde voy Y si me llamo si a dónde voy Al mundo le grito La necesito El mentido amor 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 Gracias por ver el video.